La verdad que una alegría muy grande de estar rodeado de gente tan querida por uno y bueno, ayudando a ALSEC que es una institución prestigiosa de nuestra localidad. Un interesante ida y vuelta con el público presente. Sí, la verdad que sí, bueno, tratamos de poder explicar más o menos de qué se trataba el libro y fue la verdad que muy agradable el día y vuelta que hemos tenido y esperemos en los próximos libros estar en la misma situación. ¿Podría extenderse a otra región, a otras localidades la presentación de este libro? Sí, por supuesto, estamos abiertos a las otras localidades del Departamento de Constitución para hacer la presentación y siempre ayudando a la institución ALSEC que es en sí el fin de todo esto. ¿El equilibrio dinámico podría tener una tercera parte y el costo de la libertad también una segunda? No, yo creo que el equilibrio puede tener una tercera parte, el costo de la libertad no, yo creo que está bien, está bien finalizado y ya vamos a tratar de buscar escribir algunas otras cosas, siempre tratando de colaborar con alguna institución. Interesante, uno plantea cierto equilibrio, el otro lo contrario. Por supuesto, yo creo que los equilibrios dinámicos son una situación de tratar de cumplir las normas y tratar de basarse en la vida diaria. El costo de la libertad es un poco el desequilibrio que tiene una persona buscando esa alimentar interior y bueno, eso tiene un costo que no vamos a despolear el libro, esa es un poco la finalización de esto. Pero bueno, va a quedar como una situación de que uno puede sacar cosas positivas. ¿Para quién escribe Rubén Migroni? Escribo para la gente que quiera leer y para todo aquel que quiera ahondar un poco en lo que es una escritura de lo más fácil que se pueda. ¿Dedicado a alguien este libro? Está dedicado a todas aquellas personas que no son como las personas normales, que son aquellas personas que están del otro lado y que nos permiten a los escritores poder ampliar un poco la escena, porque si escribís plano en una persona normal se hace un poco aburrido, en cambio estos nos permiten poder extendernos. Gracias a Dios. ¿Ya desde hoy se puede adquirir en la sede de Alsec? También las chicas tienen un teléfono y las personas que no lo pueden venir a buscar lo pueden pedir y se lo llevan. ¿Es a beneficio de la institución? Es totalmente a beneficio de la institución, en este caso los tres libros. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias Lautaro y un saludo a toda la audiencia y espero que ayudemos a los que tanto nos ayudan. Gracias.